¿Qué es la asistencia de los pacientes que tienen cirugía? Los pacientes que tienen cirugía van al hospital y es importante con la presión económica de que la calidad de la asistencia sea de alta seguridad y de alta calidad y al mismo tiempo es importante manejar y gestionar el quirófano, que los recursos se usen de una forma eficiente y que la programación sea eficiente también. Y me parece que conociendo cómo se hace en varios países y en varios hospitales me estoy dando cuenta de que la solución óptima depende de cada hospital, la cultura y la gente que existe ahí. No hay un sistema que va a funcionar igualmente bien en todos los hospitales. Tiene que ser una colaboración entre los profesionales y el hospital para ver qué es lo que funciona bien y seguir haciendo eso más. Lo más importante es asegurar que la demanda para cirugía por los pacientes esté bien cubrida por la gente que está trabajando ese día en el hospital. Entonces, por ejemplo, si hay un quirófano y hay cinco horas de casos, pero hay diez horas de médicos y enfermeras que están ahí preparados para cuidar al paciente, eso no es eficiente porque hay varias horas donde los profesionales no tienen trabajo. Eso pasa algunas veces en algunos hospitales. El otro problema es si hay 15 horas de cirugía programada por un día, pero solamente hay 10 horas de profesionales que están ahí disponibles para cuidar al paciente. Entonces, el principal consejo que vamos a dar es, de alguna forma, tratar de equilibrar la cantidad y la demanda de cirugía con los recursos que hay ese día para hacer ese trabajo. Entonces, estabilizar. Así que todos los días los casos están bien conectados con la gente que está ahí para cuidar al paciente. Y, por supuesto, no hay que en ningún momento sacrificar seguridad y calidad para ser eficiente. La calidad y la seguridad es la prioridad primera. Pero cuando ya está eso establecido, como hay cortes y presupuestos que se tienen que mantener, tenemos que trabajar juntos el hospital, las enfermerías y los médicos para tener un proceso eficiente. Y, bueno, una cosa simple sería si el procedimiento quirúrgico tiene que empezar a las 8 de la mañana, ¿qué porcentaje de las veces empieza a las 8 de la mañana? Porque si por promedio empieza a las 8 y media, bueno, ahí son 30 minutos que posiblemente sean perdidos. Y a través del día, si hay otras cosas que pasan donde se demora una cirugía, por ahí en vez de hacer tres pacientes, uno hace dos solamente. Entonces, la idea es tener un proceso eficiente en todos los pasos para que todas las intervenciones quirúrgicas que están programadas se terminen a la hora que está programado terminar. Y es complicado porque la cirugía es complicada, los pacientes tienen problemas quirúrgicos importantes, entonces nunca uno va a tener una solución 100%, pero hay que trabajar juntos para mejorar el sistema. Gracias. 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 Gracias.